¿Sabías tú que la colonia Vicente Guerrero, Talpita, Oblatos y Guadalajara Oriente son zona mercados de carnela holandesa? Visítanos en calle Juan de Dios Robledo 1852, esquina Jade, Guadalajara. Presenta Cremerías Barragán, donde más barato te da. ¡Bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, el jaboncito y agua! Y hoy nos encontramos en los mariscos más sabrosos y deliciosos que son mariscos toños. Háblales más de lo que tenemos en coctelería, por favor, Mariana Carmen. Aparte nosotros les ofrecemos cocteles, ceviche, picado, molido, concha, tenemos salpicón, madlin, en coctelería. Y aparte nuestra cocina es muy vasta y todo preparado al momento y aparte fresco todo. Y también tenemos unos aguachiles, diles a la gente si, ahora sí que, dile a la gente, invítalos a que vengan a probar nuestros riquísimos aguachiles. Chiles, motaquetes, piñas, platillos de camarones. ¡Ya lo sabes! Los mariscos más frescos se encuentran en mariscos toños. Cremerías Barragán, después en sus cuatro sucursales, Felipe Ángeles, Las Huertas, Santa Margarita y ahora en Mercado de Abastos, calle 15. ¡Presenta! Emplacamos, gestoría vehicular, Matriz Río Nilo, en Tonalá, presenta. Llantas Económicas, los mejores precios del país, Matriz La 38 e Industria, presenta. Aquí nací, aquí es mi tierra, aquí crecí, esta es mi tierra. Mi Guadalajara, mi Guadalajara, mi Guadalajara, mi Guadalajara. Gente amable, gente sincera, y tus mujeres son las más bellas. En Guadalajara, mi Guadalajara, mi Guadalajara. Si un tequila para brindar, si un mariachi para festejar, tortas ahogadas para almorzar y un pozole para cenar. En Guadalajara, mi Guadalajara, mi Guadalajara. Por Chapultepec, camino yo, feliz y sin preocupación. Si la Minerva va a celebrar, matú terremus para pasear. Y es Guadalajara, mi Guadalajara. Y es Guadalajara, mi Guadalajara. Muchas escuelas para estudiar, y tu hermosa universidad. Gente de letras y poesía, todo esto es mi gran ciudad. Y es Guadalajara, mi Guadalajara. En Guadalajara, mi Guadalajara. Bella tu zona metropolitana, Zapopantla, Quepaque y Tonala. Te la comunicó el salto, Zapotlaneto y mucho más. Y es Guadalajara. Mi Guadalajara, el Guadalajara. Mi Guadalajara. Eres la cuna musical de este hermoso y gran país. Ciudad de las Rosas, Cosmopolita. Sí, 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 te llaman a ti. Y es Guadalajara, mi Guadalajara. Llantas económicas, los mejores precios del país. Sucursal La 36 y Francisco de Aiza. Frente al Mercado del Mar, presentó. Emplacamos, tesoría vehicular. Sucursal Cruz del Sur, en Zapopan, presentó. Cremería Esbaragán, donde más barato le dan, tiene para ti los deliciosos productos Estefanía. Jamón rojo 100% de pierna, chuleta, tocino y queso de mesa. Presentó. La Escocesa, casa de vinos y cerveza. Llámanos, 2737-5516 y 3311-3898-58. Te mejoramos cualquier precio en vinos y cerveza. Entregamos a domicilio. Roberts, la magia de la torta ahogada. Los invita a disfrutar del inigualable sabor tapatío en cada uno de sus productos. Tortas ahogadas y tacos blandos de carnita, lengua y buche. Tacos dorados de morusa, picadillo, chorizo, sesos, papa y frijol. Inigualable agua fresca de arroz y jamaica. Te esperamos en los domicilios que aparecen en pantalla. De lunes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O podemos brindarte un servicio a domicilio extendido. Llámanos, 3618-7524 y 3618-3655. Roberts, las mejores tortas ahogadas de Guadalajara, agradece su preferencia. Tacos Anonofre, consintiendo al cliente con su promoción 5x20. Avenida Artesanos y Hacienda Santiago. Taco dorado y blandito de barbacoa, acompañado de nuestras ricas salsas de tomate, salsa de cebolla, pepino y habanero. Somos especialistas en todo tipo de eventos. 10 años de experiencia nos respaldan, orgullosamente en nuestras 12 sucursales. Los mejores tacos de la zona metropolitana son Tacos Anonofre. Somos la Escocesa, la casa de vinos y cerveza, con el mejor precio de mayoreo. La Escocesa, casa de vinos y cerveza. El mejor precio en mayoreo y menudeo en venta de cerveza. Mejoramos precio y entrega a domicilio. Haz tus pedidos, nosotros te lo llevamos. Atención a barrotes, restaurantes, eventos y fiestas. Precio, servicio y rapidez. En la Escocesa, la casa de vinos y cerveza. Colegio Erics Fromm, preescolar y primaria. Un espacio sano y seguro para el desarrollo íntegro de tus pequeños. Promoviendo la creatividad, convivencia sana, respeto, responsabilidad y tolerancia. Inglés y robótica. Grupos reducidos con atención personal. Horarios, 7.50 de la mañana a 1 de la tarde preescolar. 7.50 a 1.40 primaria. Colegio Erics Fromm, preescolar y primaria. Starline Gran Turismo. Te ofrece renta de autobuses modernos y Sprinter. Para vacaciones, transporte ejecutivo. Unidades desde 20 hasta 50 pasajeros. Viajes a toda la república. Precio especial agencias de viajes. Contamos con unidades con aire acondicionado. Seguro de viajero. Pantallas de plasma. Asientos reclinables. Starline Gran Turismo. Multiservicios González. Celebrando su 30 aniversario. Los especialistas en motores y fallas electrónicas. Diagnóstico por computadora. Mecánica en general. Servicio de rectificación y afinación. Incluyendo holograma. Personal altamente certificado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 7 y sábados de 9 a 2 de la tarde. Llámanos. Presupuestos sin compromiso. Multiservicios González. Cándico. Llantas económicas. Calidad al mejor precio. Solo con nosotros encuentras llantas en todas las marcas y medidas. La mejor atención y servicio de la ciudad. Contamos con mayor y menudeo. Bienvenidas todas tus tarjetas de crédito. En la compra de tus llantas recibe el servicio de montaje, válvulas y balanceo totalmente gratis. Te esperamos en nuestra matriz. Calle 38 a Industria. Somos llantas económicas. Cándico. Emplacamos gestoría vehicular. Enfrente de la Glorieta de la Mona Alfarera. Te ofrecemos placas en diferentes estados. Permisos para circular. Cambios de propietario. Validaciones, descuentos, certificaciones, bajas. Tramitamos en Morelos, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Reposiciones de pedimentos y más. Visítanos en nuestra matriz Avenida Rionil 8159. Y en nuestras sucursales. Emplacamos gestoría vehicular. Cándico. Cremerías Barragán. Donde más barato le dan. Tiene para ti un extenso surtido en lácteos, carnes frías, mermeladas, enlatados y mucho más. Además, prueba nuestras deliciosas marcas Estefanía y Barragán. Cremerías Barragán. Te esperan sus cuatro sucursales. Felipe Ángeles, Las Huertas, Santa Margarita y ahora en Mercado de Abastos, Calle 15. Recuerda, nosotros competimos con precio y calidad. Cremerías Barragán. Donde más barato te dan. Cándico. Mercado de carnes holandesa. Con la carne más rica y fresca te ofrece un extenso surtido en carne de cordero, chivo, vaca, cerdo y pollo. Además, gran variedad en lácteos. Panela, queso oaxaca, adobera, cajeta, bolita, yogur, leche, crema, tototlán, queso, cajeta y yogur de cabra, entre otros. Te vendemos por un canal, medio canal y por kilo. Los mejores productos de cabra. Mayoré y menudeo. Mercado de carnes la holandesa. Con la carne más rica y fresca. Cándico. Bar cocina con el más amplio surtido y el mejor precio para ti. Te ofrece una extensa gama en madera, triplay, pino, caubilla, okume, tabla, entre otros. Además, todo para tus puertas, bisagras, molduras, pegamentos, herrajes, cintillas, cubiertas y puertas para cocina. Fabricamos tableros de melanina, blanca y de colores, NS, aglomerado y mucho más. Somos mayoristas. Tenemos todo para ti que eres fabricante. Mandamos a toda la república. Bar cocinas. Dile adiós a los mosquitos, en especial al dengue y al chikungunga con pabellón mosquitero Gladys. De venta, calle 13, mercado de abastos con el negro. ¡Ay, el zika! ¡Sí, el zika! Protégete de este peligroso mosquito como también del dengue y del chikungunga. Olvídate de los molestos y peligrosos mosquitos con pabellón mosquitero Gladys. El producto más novedoso del mercado. Decora tu recámara y protégete del mosquito del zika. Tú que estás embarazada, no arriesgues tu vida ni la de tu bebé. Pabellón mosquitero Gladys. Encuéntralo en nuestros diferentes colores y tamaños. En la calle 13, mercado de abastos con el negro. Recuerda, el producto más novedoso del mercado. Pabellón mosquitero Gladys. Cremerías Barragán, donde más barato te da. Y jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Y voy a comer tacos San Onofre. Dalia, la gente que nos está viendo en la televisión, dile de nuestros horarios de tacos San Onofre. Aquí ubicados en Constitución 111, entre Hidalgo y Morelos, en el centro de Tonalá. Estamos a sus órdenes, de 9 a 3 de la tarde. Aquí los esperamos con toda la actitud y con todas las ganas de atenderlos. Ya lo sabe, los 365 días del año trabajando. Nuestros horarios. De 9 a 3 de la tarde. Ya lo sabe, lo dijo Dalia, que los está esperando con los ricos tacos de barbacoa 5x20, el consomé de ribete. Y vámonos a más diversión desde tacos San Onofre. Automotriz Alcalá, los líderes de mecánica en general, transmisiones automáticas, electrónicas, frenos, reparación de motores, fallas electrónicas en full inyección, afinaciones, suspensiones y más, presenta. Tortas Roberts para mí es lo máximo que ha habido en mi vida. Claro, yo no oso decir que es la mejor torta ahogada del mundo, pero sí unas que están en el corazón de mucha gente. Roberts, la magia de la torta ahogada, con un servicio de entrega a domicilio extendido. Llámanos, 36187524 y 36183655. ¡Presenta! ¡Vámonos, no pares! Mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador. Lucho diariamente, al ir a la escuela y todas las tardes, y con la tarea, papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Lucho diariamente, si todos los días, hay cuando me mandan, si con las coquillas, papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador, papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Mami, papi, siempre lucharé. Mami, papi, siempre lucharé. Papi, mami, siempre lucharé. Mami, papi, siempre lucharé. Y cuando yo sea grande, los ayudaré. Y cuando sean viejitos, yo los cuidaré. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Papi, mami, yo soy luchador. Mami, papi, yo soy luchador. Que sigan teniendo la confianza que todo el tiempo le han tenido a la torta de Robbers La magia de la torta ahogada Eso es todo Robbers, la magia de la torta ahogada Con un servicio de entrega a domicilio extendido Llámanos, 3618-7524 y 3618-3655 Presentó Automotriz Alcalá, los líderes de mecánica en general, presentó Y continuamos en Robbers, la magia de la torta ahogada Recordarles que está nuestra matriz en López Portillo y Fran Margin de Jesús Nuestra sucursal, Boulevard Y recordarles que tenemos los teléfonos con el mejor servicio de homicidio Llame, nuestro servicio es extendido Y en unos minutitos ustedes van a estar disfrutando la torta más rica sabrosa y deliciosa Que es Robbers Tortas Ahogadas Sabrosísimas, deliciosas ¿Cuántas tortas te comes todo el día? Más 3, 4 Eso, ya lo dijo Evelyn Y vámonos a más diversión desde Robbers La magia de la torta ahogada La escocesa, casa de vinos y cerveza Llámanos 2737-5516 Y 3311-3898-58 Te mejoramos cualquier precio en vinos y cerveza Entregamos a domicilio Mariscos Toño Rusas y micheladas Te esperamos todos los días con los más ricos platillos como filete Toño Piña rellena Camarones a la hawaiana Y nuestra coctelería preparada al momento Tostadas de ceviche en trozo Molido y camarón Guachile Y nuestra única sopa de mariscos Toño Acompañado de nuestras frías cervezas Micheladas Cazuelas rusas Y bebidas refrescantes Cubetazo de 10 a solo 200 pesos Mariscos Toño Somos La escocesa La casa de vinos y cerveza Con el mejor precio de mayoreo La escocesa Casa de vinos y cerveza El mejor precio en mayoreo y menudeo en venta de cerveza Mejoramos precio y entrega a domicilio Haz tus pedidos Nosotros te lo llevamos Atención a barrotes Restaurantes Eventos y fiestas Precio, servicio y rapidez En la escocesa La casa de vinos y cerveza Centro de servicio técnico Reparación afilado y venta De aparatos profesionales para estéticas Barberías y peluquerías Máquinas de corte de pelo Planchas, secadoras, navajas, tijeras Productos para rasurar Capas y mandiles para barberos Contamos con el más grande surtido En productos y accesorios Distribuidores de la marca Lubricooler Venta de mayoreo, medio mayoreo y menudeo Enviamos a toda la república Centro de servicio técnico Celebrando nuestro 20 aniversario Starline Gran Turismo Te ofrece Renta de autobuses modernos y sprinter Para vacaciones, transporte ejecutivo Unidades desde 20 hasta 50 pasajeros Viajes a toda la república Precio especial agencias de viajes Seguro de viajero Servicio internacional Búscanos en Facebook Starline Gran Turismo Multiservicios González Celebrando su 30 aniversario Los especialistas en motores y fallas electrónicas Diagnóstico por computadora Mecánica en general Servicio de rectificación y afinación Incluyendo holograma Personal altamente certificado Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 7 Y sábados de 9 a 2 de la tarde Llámanos Presupuestos sin compromiso Multiservicios González Servicio automotriz Juanra Los líderes en suspensiones Contamos con servicio de alineación Modificación de altura Frenos y balanceo por computadora Técnicos de primera tecnología alemana Trabajamos todas las marcas Te esperamos de 8 a 30 a 7 de la noche De lunes a sábado Suspensiones, frenos y alineación Juanra es la solución Servicio automotriz Juanra Tacos Anonofre Consintiendo al cliente Con su promoción 5x20 Avenida Artesanos y Hacienda Santiago Taco dorado y blandito de barbacoa Acompañado de nuestras ricas salsas de tomate Salsa de cebolla, pepino y habanero Somos especialistas en todo tipo de eventos 10 años de experiencia nos respaldan Orgullosamente en nuestras 12 sucursales Los mejores tacos de la zona metropolitana Son Tacos Anonofre Robbers, la magia de la torta ahogada Los invita a disfrutar del inigualable sabor tapatío En cada uno de sus productos Tortas ahogadas y tacos blandos de carnita, lengua y buche Tacos dorados de morusa, picadillo, chorizo, sesos, papa y frijol Inigualable agua fresca de arroz y jamaica Te esperamos en los domicilios que aparecen en pantalla De lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde O podemos brindarte un servicio a domicilio extendido Llámanos 3618 7524 y 3618 365 Robbers, las mejores tortas ahogadas de Guadalajara Agradece su preferencia Cándico Llantas económicas Súmulo número 1 en llantas de alta calidad Contamos con todas las medidas y marcas de llantas Bienvenidas tus tarjetas de crédito Mayor en menudeo En la compra de tu juego de 4 llantas Recibe nitrógeno totalmente gratis Te esperamos en nuestra sucursal calle 36 y Francisco de Aiza Frente al mercado del mar de Guadalajara Somos llantas económicas Cándico Cándico Cremerías Barragán Donde más barato le dan Tiene para ti un extenso surtido en lácteos, carnes frías, mermeladas, enlatados y mucho más Además prueba nuestras deliciosas marcas Estefanía y Barragán Cremerías Barragán Te esperan sus 4 sucursales Felipe Ángeles, Las Huertas, Santa Margarita Y ahora en Mercado de Abastos calle 15 Recuerda nosotros competimos con precio y calidad Cremerías Barragán Donde más barato te dan Cándico Mercado de carnes la holandesa Con la carne más rica y fresca Te invita a disfrutar de la exquisita carne de chivo y borrego En sus diferentes presentaciones Además prueba los deliciosos lácteos de vaca y cabra Como yogur, queso, crema y leche que ahora tenemos para ti En nuestras 4 sucursales Matriz Santa Margarita Santa Fe Oblatos y Auditorio Mercado de carnes la holandesa Una cerca de ti Cándico Emplacamos gestoría vehicular En frente de la Glorieta de la Mona Alfarera Te ofrecemos Placas en diferentes estados Permisos para circular Cambios de propietario Validaciones Descuentos Certificaciones Bajas Tramitamos en Morelos Aguascalientes Estado de México Ciudad de México Y Jalisco Reposiciones de pedimentos y más Visítanos en nuestra matriz Avenida Rionil 8159 Y en nuestras sucursales Emplacamos gestoría vehicular Distribuidor y comercializador al negro Una tradición en Guadalajara Te esperamos en la calle 13 Mercado de Abastos Con el producto que tú necesitas Al mejor precio Huevo Marca la joya Alimento para mascotas Cereales Semillas Aceite Y muchos productos más Recuerda Contamos con gran variedad En huevo De la mejor calidad Al mejor precio Tenemos los mejores precios Para la gente tapatía Te esperamos en distribuidora Y comercializadora El negro Una tradición en Guadalajara Bar cocina Con el más amplio surtido Y el mejor precio para ti Te ofrece una extensa gama En madera Triplay Pino Caubilla Okume Tabla Entre otros Además Todo para tus puertas Bisagras Molduras Pegamentos Herrajes Cintillas Cubiertas Y puertas para cocina Fabricamos tableros De melanina Blanca y de colores NS Aglomerado Y mucho más Somos mayoristas Tenemos todo para ti Que eres fabricante Mandamos a toda la república Bar cocinas Automotriz Alcalá Mecánica en general Dos especialistas De full injection Escaneo por computadora Motores Suspensiones Frenos Afinaciones de motor y caja Direcciones hidráulicas Y asistidas electrónicamente Contamos con seguro Para tu vehículo Personal Altamente capacitado De las mejores escuelas Aceptamos tarjeta de crédito Presupuestos sin compromiso 22 años Preocupándonos por el buen servicio De tu auto Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica En general Dile adiós a los mosquitos En especial Al dengue Y al chikungunga Con pabellón mosquitero Gladys De venta Calle de 13 Mercado de Abastos Con el negro Ay El zika Si el zika Protégete de este peligroso mosquito Como también del dengue Y del chikungunga Olvídate de los molestos Y peligrosos mosquitos Con pabellón mosquitero Gladys El producto más novedoso Del mercado Decora tu recámara Y protégete del mosquito del zika Tú que estás embarazada No arriesgues tu vida Ni la de tu bebé Pabellón mosquitero Gladys Encuéntralo en nuestros diferentes colores Y tamaños En la calle 13 Mercado de Abastos Con el negro Recuerda El producto más novedoso Del mercado Pabellón mosquitero Gladys Cremerías Barragán Donde más barato te da ¿Y qué crees Blen? ¿Qué pasó Yadi? Se nos terminó el programa Me la estoy pasando muy a gusto En Centro de Servicios Técnico Hay que hablar por teléfono Enviamos a toda la República Mi Dani Claro que sí Enviamos lo que se les ofrezca A todos nuestros grites Y vengan a conocer Esta bonita empresa Ubicada en la calle Mesitán Número 34 Calle Ahora sí que Hidalgo Frente a la gasolina En el centro de Guadalajara Gracias por todo Y nos vemos Próximo sábado 5 de la tarde Por Canal 4 Tú, tú, tú Tu canal Televisa Y nos vamos Desde el centro de servicio Técnicos Todo para las estéticas Peluquerías y barberías Distribuidora y comercializadora El negro En la calle 13 Mercado de Abastos Con el mejor precio Troquetas El alimento más sano Para tu mascota Una tradición en Guadalajara Presenta Yo compro el huevo Con el negro Mami que fue primero La gallina o el huevo Papi que fue primero La gallina o el huevo Esos niños Solo los sabe el negro Esos niños Solo los sabe el negro Yo compro el huevo con el negro Y también vendemos frijolitos, revoltura, galletitas y mosquiteros ¡Gladis! Toda una tradición, ahí compraba mi abuelita Toda una tradición, ahí compran las tienditas Abarroteras, super panaderías, pastelerías Y mucho, mucho más Yo compro el huevo con el negro 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 Croquetas para perritos de todas las razas Croquetas para gatitos y perrotes también Yo compro el huevo con el negro 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 Distribuidora y comercializadora El Negro, en la calle 13, Mercado de Abasto Con el huevo, marca la joya al mejor precio Una tradición de Guadalajara presentó ¿Sabías tú que Colonia La Experiencia Indígena Víctor Hugo y Auditorio Benito Juárez Son zona Mercado de Carne La Holandesa? Visítanos en Avenida Zapotlán 5680, esquina calle Guadalajara, Zapopan, Jalisco Presentó